Y ahora sí, si me podés dar el 7 inicial de los dos equipos, ahora que ya me parece que tiene los 7. Obvio, obvio, obvio. Del lado del rojo, el Real Madrid está con Báchira, Gilerinho, Destroy, Estrellita, Jun, Ramiro y Ebi. Del parte del conjunto chileno está Yankee, Izagi, Yelau, Edward, Chileno Exiliado, Seiko y Porto. Ahí están entonces los 7 iniciales de cada equipo, del equipo español y el equipo británico-chileno, si lo podemos llamar así. Pero bueno, vamos a ver cuándo saca la pausa. Dice Yankee ahí que no saque la P, que todavía está armando. Y bueno, un saludito ahí para el Paco ahí que se presentó en el chat. Uy, se fue yo. Siempre bueno. Capaz reloquea, capaz reloquea. Sí, debe estar reloqueando. Ojalá. A ver, a ver. Ahí está, ahí está. Y bueno, un partido que promete mucho. Más del lado del rojo, del Madrid. Ahí está. De la Casa Blanca. Pero bueno. Mucho puede pasar. Bueno, desearí entonces Brunito. Amurazojovich. Y 20 arranca. Perfecto. Amurazojovich. Nos espera un poco más. Nos espera hasta que lleguen los segundos para que arranque y 20 justo. Ya saca la pausa y a ver cuándo mueve la pelota. Que esto está por empezar, time. Sí, sí, sí. Va a empezar. Está ya Nerofi. Ahí está. Ya está. Se quedó quieto, trecita, pero listo. Ya está en la fichita moviéndose por el campo. Tenemos Haxwell. Tenemos fútbol champán. Aló, Paolo. Entre el Real Madrid y el Manchester City por la sexta fecha de esta primera división de la Superliga. Mueve la pelota ya el chileno Port. Lo pelea Ramiro. El pase que lo va a tirar hacia atrás con el señor Seiko. Arranca ya tirando paredes con Port. Mi compañero Seiko intenta la pelota con chileno exiliado. Ahora la pelota la recupera Giteriño y la pelota se mueve hacia la zona de Ramiro. Triangula con Estrellita y Giteriño. Estrellita que la manda atrás. Ramiro. El pase al medio. Reventaba el arco, pero terminaba yéndose desviado. Le queda la pelota buena. Estrellita, Giteriño. Recibe de espaldas. Tira en la pared de una. Ramiro. La van a meter de vuelta en el área. Busca a Lole. Recibe Giteriño. Seiko que se interpone entre Giteriño y la pelota. Sale bien Ramiro. Entre dos. El pase al medio para Giteriño. Le rola a la X. Y ahora busca a Estrellita. Tapó el 2. Tapó a Seiko. Arranca con todo el Real Madrid que busca romper, abrir el marcador de entrada. Apenas en el primer minuto ya tuvimos los primeros avisos por parte de Real Madrid. No paran de intentar pegarle al arco los muchachos del equipo merengue. Ahora la pelota la mueve Jun. Jun para Estrellita. Evil busca a Ramiro. Lindo. Pase para ver Ramiro. Lo tiene a Giteriño en el área. Va a jugar con él. Giteriño recibe de espaldas al medio. Va para Destrói. Igual. Gol del Real Madrid. Lo hizo Destrói en el primer minuto de juego. Está ganando el equipo merengue 1 a 0 sobre el Manchester City. Y la verdad un gol muy lindo, muy prometedor. Como se nota al principio está muy... Uy, ¡perá! Con el gol de Izagi. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Del Magister City lo hizo Izagi. ¡Qué mofa que soy! Menos de 30 segundos de partido entre un gol y el otro. Y esto ya está el empate. Cuidado porque responde rápido el City. ¡Por Dios! ¡Qué mofa que soy! Justo iba a decir que estaba predominante el Madrid. Y la nada saca un gol. De la nada. Izagi. Muy sorprendente la verdad. Y va 1 a 1 el partido. Tremendo. Y ahora aparece Destrói. El partido está 1 a 1. Se pasa los dos minutos. Cuidado que remata Giteriño. Entre Seiko y Yankee. ¿Qué la sacan? Arrancó con todo el partido. Entre el Madrid y el City. La tiene Shun Shun para Destrói. Destrói para Giteriño. ¡Le queda Ramiro! ¡Gol! Muy lindo Tiki Taka, de verdad. ¡Muy bueno, muy bueno! Hermoso el partido. Cómo se nos viene el gol del Real Madrid. El segundo lo hizo Ramiro. Me parece que Giteriño le quiso pegar al arco. No le salió bien. Pero estaba Ramiro para rematar. 2 a 1. Está el encuentro. Y estuvo... No, no. Para mí no quiso definir. Fue un pase cortito para Ramiro. Que pudo definir tranquilo. Hizo el arco. La verdad. Muy buen partido de Ramiro. Y de Giteriño también. Fue muy bueno, muy bueno. Sí, muy lindo. Muy lindo de momento. Cuando ya lo cumplió ya los 3 minutos de partido. Tenemos 3 goles. Arrancó con todo. Me parece que lo mueve más la pelota del Real Madrid. Pero sigue en pie todavía el City. Va Giteriño. Cuidado, lo tiene Ramiro al medio. Tapada de Yankee. Tapó el 1. Qué linda. Tapada de Yankee. Cómo atajó el chileno. Se vistió de Claudio Bravo. El arquero de Manchester City para salvar el día. De momento. Cuidado que tiene que pelearla ahora. Yankee que la saca porque la desvía. La manda para ese lado. Tiene que correr Izagi. No, va a llegar Izagi. Se la mandó muy, muy, muy horizontal la pelota. Y va a llegar Bachira. Vuelta a empezar la jugada del Madrid. Está bastante desvirtuada. La defensa está parada de forma muy caótica. La estrategia del City en la cancha. Y es un partido que se tiene que ganar para el City. Es muy peleado. Uy, se le la dio. Ah, no dije nada. La tiene. Cuidado con Estrellita. Va al pase para Destroira. Busca al medio con Giteriño. Lo molesta por saca la pelota Giteriño. De todas maneras. La tiene ahora Jun. Corre Jun. La mete al corner. Para Destroira. Busca el pase al medio. Fuerte. La saca Seiko. La vuelve a sacar Seiko. El pase para Giteriño. Tremendo lo de Seiko. La labor defensiva en la última línea. Impresionante cómo la sacó. Se vistió de arquero. El defensor de Chile. Y ahora la pelota la roba Ramiro. Giteriño para Estrellita. Busca el pase al medio. Falla en el pase. La sacó Yankee. La sacó el uno. Y ahora Ramiro. Que la tiene que pelear entre dos. Ay, no llegó Yankee que se quedó escribiendo. Cuidado con Giteriño. El pase al medio para Estrellita. Falla la Estrellita. Y de que estoy viendo. Se está puteando a Yankee con el árbitro. Si podés ver. No. Cuidado con el pase al medio para Ramiro. Gol. Del Madrid. Señoras y señores. Lo paga caro en los errores el City. La tensión con el árbitro y Yankee. Y todo lo que estaba pasando. Y ahora se transformó en un tercer gol para Madrid. Amarilla y para Yankee. Y el gol se lo comió todo Yankee para mí, la verdad. Quedó tipeando con el árbitro. Y terminó solo en el arco. Como si podés ver acá. Estaba Yankee hablando. Y el árbitro lo putea, se me puede decir. Bueno, no lo putea. Le dice que se calle. Y le dice. Callate, pendejo, Dan. ¿Qué te haces autoridad? Y armó todo. La verdad. Muy loco. Sí, sí, sí. Bastante. Bueno. Una situación polémica. Entre el árbitro y el jugador. Y bueno. Vamos a ver si nos cae en una denuncia. Porque estas cosas siempre. Terminan cayendo denuncias contra los árbitros. Pero bueno. La tiene por Porparayelado. Qué lindo pase al medio para Izagi. No. No le quedó Izagi. Finalmente tiene que volver a intentar. Que la pelea como puede. No la logra sacar del área. Finalmente sale hacia adelante con Jun. Y agarrate, Catalina. Que si viene la conta. Se la va a dejar a Ramiro. Ramiro para Hitleriño. Destrói mano a mano con Shank. Y al medio Hitleriño. Seiko. Seiko está en el arco. Papá, señoras y señores. Acaba de salvar el City. La tiene Destrói. Busca el pase. Otra vez en dos. Tremenda la labor de Seiko atrás. Que no para de ser un relojito. En el área. Para sacar las pelotas. En timing perfecto. Y ahora la pelota la tiene Gideño. De vuelta. Otra vez. Este tipo. No puedo felicitarlo. Una vez que ya está de otra sacándola. Dos por el golero. Una va al rebote. La saca por de vuelta. Yankee que despeja. No para de atacar el Madrid. Que en cualquier momento mete el cuarto. Porque es tremendo lo que tienen que sacar. Sacan ocho pelotas por minuto. Y se fueron. Y se fueron congelados para Izagi. El pase que lo fallaba. No lo calculaba. Izagi quería hacer un gol de afuera. Como el primero de ellos. Y no le terminó saliendo. La verdad. El City está entre las cuerdas. Los tuvo que salvar Seiko varias veces. Que para mí está siendo el mejor jugador del partido por ahora. Y cuidado que se viene Gideño. ¡Dios, qué atajada de Yankee! ¡Qué atajada de Yankee! Entre Yankee y Seiko se están ganando un poco más. Hay un jugador del partido a pesar de ir perdiendo 3 a 1. Y está nada de caer el cuarto. La tiene Estrellita. Pelea. Entre dos pasa Estrellita. La tiene Jun Jun al medio con Seiko que revienta. Y ahora pelea Estrellita de vuelta por tener el marcaje. Lleao la mete sin querer al área. Pero Yankee está para sacarla. Eduard que pelea con Jun. Gana el cuerpo de Eduard. Pero tiene que irse al córner. Pelea con Destroy. Juega como quiere Madrid en área rival. Busca a Izagi. Pelea. Se ha intentado hacer un ale pero me parece que era imposible. Ahora la pelota la va a buscar Evil. Evil para Gideño. Erra el pase y saca Seiko. Revienta. Y ahora aparece Ramiro. ¡Ay! Lo amagó Jun. Y Destroy no llegó para recibir el pase. Y ahora la tiene Ramiro. Eduard. Busca a Zagi hacia adelante. Eduard pelea las pelotas como puede. Sin mucha lucidez sale el Real Madrid de momento. Dependiendo mucho de un Eduard que no está siendo el mejor jugador del equipo. Pero bueno. La va buscando ahora Ramiro. Destroy. Ay, mirá como salió. Hizo, 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 me ve. Se salió él. Y no sé por qué. Sí. Bueno, está con 6 el Madrid. La tiene Destroy. Pero bueno, este paso. Busca el pase Gideño al medio. No llegó Gideño. Gideño. Y ahora la tiene Évil. Évil que busca. Sale Eduard. Pide la pausa. Ahora sí. La tiene Yelao. Y ahora, justo ahora, pedí la pausa que está en el contra. No la puede sacar. No. La tiene que sacar Bachira. Al error. Le pasa a Estrellita. Menos mal que Eduard no puso el gol al medio. Y ahora la tiene Isagi. Isagi que busca el pase al medio. Le queda por. Sacó Évil. Entró June a la cancha sin que se pausara el partido. Fue muy raro todo. Fue muy raro todo. Fue muy raro que no la amonestaron. Sí, no, no, no. Muy raro cómo se gestionó la situación. Pero bueno. No hubo pausa y entró June de una. Ya está con 7 de vuelta Madrid. Ay, qué lindo ole que se comió Yelao. La tiene ahora. Recuperó Yelao. Cuidado que la tiene Yelao. Recibe de espalda Isagi. Está bien, Évil. El tiempo y forma recuperando la pelota. Y ahora la tiene Chileno auxiliado. Sale Yelao. Se la vuelve a dar a Isagi. Le quiere hacer el ole al golero. Buscaba que el golero responda buscando cortar el pase. Pero no se comió el ole. Y ahora sale la pelota de vuelta. Paraba Chira. El partido que ya está por terminar. Esto, o sea, ya está por terminar el primer tiempo, perdón. Y tiene la última, Giteguiño. Ahora te dejo que termina. Busca Giteguiño el pase. Le rollan que al medio para destro. Igual. Gol. Gol del Real Madrid. Señora, sí, señores. Final del primer tiempo. El primer tiempo que termina con el segundo gol de Estrella en el partido. Y el cuarto del Real Madrid que pone 4-1. Y la verdad, un partido. Si yo sería el City, yo diría que la pasen más atrás y sean más simples. Porque además de que están con una desventaja de ping, desventaja de equipo, de nivel. Yo diría que jueguen simple y que no la pierdan. Porque intentan unos chiches y les salen mal. Y la pierden al instante. Por ejemplo, la que vi de Isagi. Que tenía a Bachira y a, creo que a Ramiro encima. Y intentó liarlo igual. Y a mí no me parecen esas cosas. Y para mí por eso están perdiendo. La verdad. Es un partido que ya está decidido para mí. Que el Madrid, por ahora, estaría ganando. Aunque tuvieron un par de errores. Para mí, por ejemplo, Ramiro fue el que más destacó del mejor del partido. Ya que tuvo ole, gol, asistencia. ¿Qué más puedes pedirle, entiendes? Sí, fue completísimo el momento del partido de Ramiro. Son varios los jugadores del partido. A mí me gustó mucho Strike, que hizo dos goles. Me gustó mucho Estrellita. Pero bueno. Y cuidado que la tiene Giteriño. Busca el pase al medio. Le erró Giteriño. Pero vuelve Ramiro. Ramiro para Estrellita. El pase le queda muy atrás. Tiene que recibir de espalda finalmente. Empezó el segundo tiempo. Para los que no estaban muy espabilados. Y ahora la pelota la tiene Evil. Evil para Ramiro. No la llega a parar. El pase al medio para Giteriño. Recibía solo. Pero el pase salió mal. Y ahora la pelota la busca Port. Mirá que mal que salió Port. Finalmente recuperó Giteriño. El pase al medio de Jun. Tuvo que salvar el primer paro. Yankee. Y ahora la pelota la tiene el señor Ramiro. El pase al medio que intentaba filtrar. Pero Seiko lo interceptaba. Lo leía bastante bien. Y ahora lo que tiene. Seiko ni sale. Que tiene que recibir de espalda. Saber qué hace. La tira hacia adelante. Hay que tener mente fría en estas situaciones. Para saber aguantar la pelota. Describe. Y más con estas cosas que te hacen mal todavía. Hay que tener la mente muy fría. Y obviamente están ganando. Están haciendo mucho tiempo. Y por supuesto. Pero bueno. La pelota la tiene Ramiro. Giteriño. Busca el pase para Ramiro. Pierde la pelota. Ahora la tiene que buscar en el córner. Gana Edward. El pase para Port. Este es Ramiro. Ramiro que gana. Pelea con Port. Ay. Creo que se le lavió a Port. No sé qué le pasó ahí. Se movió mal. La tiene Izaguay. Lo cierra bien Bagheera. Y Gelao que no llega. A pararlo a Evil. El pase que lo busca ahora. Giteriño. Recuperaba Seiko. Buena recuperación de Seiko. Pero sale mal. El pase para Ramiro. Le erró. Le erró al arco. Mirá por qué poco. El error de Seiko. Que lo podía haber pagado caro. Igual fue un ángulo muy difícil para hacer ese gol. La verdad. Si lo hacía era uno. Cuidado con el remate. Estoy tapó. Shange. Qué bien está. Shange. A pesar de haberse comido cuatro goles. Se salvó como de 12 ya. Igual lo están salvando más la defensa para mí. Sí. Sí, también. Sobre todo Seiko que está... Uy, qué lindo ole que se comió Ramiro. Ole. Qué lindo ole que se comió Ramiro. Y un pseudo ole que se comió Estrellita. Buscando ahora el pase para Jun. En la recuperación. Ay, qué bien que salió Jun. Y ahora Destroi que busca el pase al medio con Hitler Inho. En un cumpleaños de City. Gol. Del Real Madrid, señoras y señores. Dos pases. Uno al medio. Y ya está el arco prácticamente solo para Hitler Inho. No puede hacer nada en Manchester City. Contra la planadora merengue. La planadora española de la mano de Hitler Inho. Hubo un cambio. Saquieron a Evil y metieron a Batistuta. Evil que estaba jugando de lateral derecho, creo. Y bueno, vamos a ver cómo va a jugar Batistuta este partido. Para mí, algo que promete. Sí, a ver, darle minutos a otros jugadores. A ver qué tal. Siempre está bien y nunca está... ¡Ay, lo que pasó Jun! Lo sacaron a Jun. Sacaron a Jun nomás. Lo bañó Estrellita nomás. Es verdad que igual Jun dijo hoy en el chat. Yo no lo comenté. Pero Jun dijo en el entretiempo que iba a hacer su juego en contra. Y lo hizo. Bueno, el partido está 5-2. Ay, ay, ay. Y bueno, le descuenta el City el partido. Pero creo que ya está decidido que va a ganar el Madrid. Ay, cuidado con el gol de Ramírez. Mirá qué gol se puede decir. ¡Gol! El del Real Madrid que si quieres te hace un gol. Ya te apunta. El segundo gol creo de Ramírez o el tercero. Creo el segundo. Pero es que es la verdad. Si quieres te hace un gol. Mirá, ahí viene el gol. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué sacada de Seiko! Todo calculado. Todo calculado por parte del defensor. Casi la clava. Tremendo. Tremenda la salvada de Seiko. Que yo creo que fue el mejor del City hoy. Y no, no sé igual. Pero que fue una linda salvada, sí fue. Pero la salvada de Seiko va a parar Ramiro y está adentro. ¡Gol! Del Real Madrid ya por ahí la cuenta. Yo creo que damos siete. Alguien que despierta al City, por favor. La monesta en la estrellita por ganear a un jugador suyo. Pero bueno. Mirá las cosas que se come al pedo de Madrid. Pero bueno, ya se están divirtiendo ya. Con el partido completamente ganado. Baila la casa. Mirá lo que la tiene. Sí, sí. Baila la casa blanca. La verdad. Un partido ya está decidido. Lo único que pueden hacer es meter más goles. O el City puede descontar también. Pero dudo que pase. Pensé que iba a salir bien Batistuta, pero estaba Seiko. El pase que lo va a buscar. Ah, Isai. Ya están desesperados buscando ir al frente como pueden. Pero ya no le sale nada al City. No le puede salir nada. No son capaces de hilar una jugada allá porque está defendiendo bastante bien. Uy, se fue. Cuidado que se fue yelao. Qué bien que sale Bachira. No recibió bien la pelota yelao. Y ahora vuelta a empezar con Port. Recupera Estrellita, pero sale ahora de la mano de Seiko. El señor chino exilado. Buen pase filtrado. Lástima que del otro lado no había nadie. Busca ahora la pelota Port en el córner. Por ahora, un partido que la verdad el City ahora está intentando patear un poco el arco, ¿me entendés? Para calentar un poco, hacer un gol. Pero no lo estoy viendo, la verdad. Sí, se fue solo Gilerinho. Sí, se fue solo Gilerinho. La tiene Destro y va al pase al medio. Y va al octavo. El Real Madrid lo hizo Gilerinho. Esto está 8-2. Como un tal Barça-Bayern. Yo soy culé a mí, no me he recordado. Bueno, perdón. Pero bueno. Sale ahora Gerardo, va al pase para Port. Lindo pase de Gerardo para Port, como salió hacia atrás. Puede ser gol de Izagi. La tiene Port. El pase va para Izagi. Bachira que la aprieta. No resuelve bien Izagi que no tuvo un buen partido. Lo tuvo. Lo tuvo muy bien custodiado. ¡Ay, cuidado con el gol! ¡Uy, lo salvó Batistuta! Menos mal. Menos mal que lo salvó Batistuta. Ponen uno, pero no, es el dos. Sí fueron. La tiene Eduard. Cuidado que sale. Puede metirle el pase para Ayalao. Batistuta. Que lo celebra junto al bolero. Ahora la pelota que la va a meter el pase al medio Batistuta que la saca. Se fueron. Y ahora agarrate Catalina que se viene la contra. ¡Ay, qué maldestroy que metió el pase! Y ahora Seiko que sale. Bien por Seiko. El pase que lo encuentra Batistuta. Mirá cómo salen metiendo paredes el primer toque como si no fuese nada. ¡Ramiro! ¡No! Mirá qué holazo. ¡Qué holazo! ¡Gol! El Real Madrid ya con un City desesperado, con un Yankee saliendo a cortar lo que sea, pero cortar algo no se la come el señor Ramiro que mete el noveno para su equipo. Pec Guardiola estaría decepcionado. Sí, 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 sí. Desde luego. Y la verdad, este partido ya obviamente ya está decidido, pero hubo un par de risas, por ejemplo, el gol en contra de Jun, pero también hubo un par de decepciones. Por ejemplo, en una y seis fue solo, que se la pasó Port, y en vez de volver atrás o intentar una chance, se intenta olear a Báchira y le sale muy mal, porque Báchira ya tiene muchos años de experiencia y dudo que se coma un ole así de simple. Y para mí, por cosas como esa, no está progresando el City, no sale de los toques, ¿entendés? No sale ganando para mí. No, no, y mirá qué buen pase de Filtor Seiko para Jelao, el remate que pasó cerquita del segundo palo. Podría haber sido el tercero del City, ahora veo la oportunidad para Jelao, qué lindo gol. Gol, y le ponen uno del Manchester City, qué lindo gol, por lo menos para, si sirve, si sirve de consuelo. Una linda jugada, una segunda chance ahí para Jelao, que buscó el gol y lo encontró tras la asistencia de Eduard. El partido ahora está 9 a 3, pero bueno. Cuidado que sigue la estrellita, sacó Eduard, sacó Eduard, sacó el 2, y ahora la pelota que la tiene Batistuta, Batistuta al medio. Gol, gol. 10 a 3, ¿no? Del Real Madrid 10 a 3, ya llegaron a dos cifras el marcador del Real Madrid. Tremendo, tremendo lo del Real Madrid, cómo está, como una apisonadora total. La verdad fue... Mirá que entró. Ya, entró para definir el partido ya. Ahí va, pero si hacía falta, gol de Filtreño. Este no sé si, lo grito o no lo grito ya. ¡Gol! Se va, se va, se cerró nomás. Entró, y al gol y se fue. Si estaría Cicerro, ¿cómo sería el partido? Y bueno, ya, ya habría, tenés que cerrar el estadio. Y se va, se va Gilerinho. Y se va Gilerinho. Agarrate Catalina que se viene la contra. Gol. Ya está, ya está decidido. No pueden hacer nada. Del Real Madrid 12 a 3, 12 a 3 por el partido, no a 11. Qué locura esto, ¿no? Si yo sería ellos, ya, yo hubiera tirado de F. Y pasa que... Y bueno, o sea, ya están a tiempo de no comerse la mayor goleada en la historia. Igual dudo a que se la coma, porque tienen que meterle 5 goles en un minuto y medio, es imposible. Pero... Decía de que yo sé, el mismo equipo fue el que metió la goleada, ¿no? Que antes eran Independientes y... Sí, fue Independiente, sí. No sé si era el mismo equipo igual. Que era Ibis, sí. No, mira, puede ser, sí. O sea, me acuerdo que era Independiente, no me acordaba que era el mismo equipo. Pero sí, me acuerdo que ese día estaba en la cabina, nos quedamos afóricos de tantos goles que gritamos. Y bueno, como este partido. Sí, sí. Pero bueno, una goleada tremenda. Yo había dicho en la previa que no se habían comido muchas goleadas el City. Pero bueno. Y mufa, mufa compadre. Sí, sí, mufa total, mufa total. Y se viene el décimo tercero, va para Ramiro. El pase para esto y lo corta a Eduard. Busca a Ramiro el remate. Se termina yendo desviado. 30 segundos que restan. Y tiene... No tiene que meter otro gole al remate, pero si quiere puede. Pero bueno. Tiene Yankee que va a buscar... Qué tipea, qué tipea, qué tipea. Qué tipea, Yankee. Y sigue tipeando. No tiene hitterinho, el remate lo saca a Eduard. Está siendo de golero. El pase al medio. No está hitterinho, tampoco Estrellita. La tiene que sacar. La sacan como pueden. Quieren meter otro gol. Se termina el tiempo. La tiene que sacar el City. El pase para Bachira. La sacó Raxo. Que arruinó la ilusión del equipo merengue. Final del partido. Y qué partido, eh. Qué partido que tuvimos hoy. Terminó. Ay, 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 ay. 12.